Compañeras, compañeros, compañeres, les saludamos desde el Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos, desde Colombia, desde esta Colombia llena de energía y esperanza, les saludamos en este homenaje que están realizando el día de hoy por las y los montoneros que decidieron y han decidido transformar las condiciones de explotación y desigualdad en nuestra América. Sabemos que los procesos de memoria son de vital importancia para todos los procesos de lucha que se han desarrollado, se están desarrollando y se desarrollarán en este continente, porque además tenemos la certeza que la construcción de la memoria es la construcción de la vida también, es la construcción de mundos posibles, esos mundos que nos han negado históricamente. También tenemos la certeza que las luchas que se dan en nuestra América son las luchas del mundo. Lo que pasa en Ecuador, en México, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en cada uno de los rincones son un eco de ese llamado a decir basta a todos estos sistemas de opresión que nos han impuesto. También sabemos que la juventud es una posibilidad de cambio. En nuestro país, las y los jóvenes somos quienes hemos decidido tomar las riendas, como lo diría Jaime Garzón en algún momento. Si la juventud no toma en sus manos el destino del país, ¿quién más lo va a hacer? Y sabemos que en Argentina también las y los jóvenes han decidido, a partir de la construcción de memoria, de la construcción de proyectos, de la construcción de procesos, decir que cada mundo distinto es posible, que esos sueños que hemos construido, esos sueños que en algunas ocasiones los hemos hecho realidad y en otras estamos en ese proceso, pues son la certeza de que nuestra América podrá tener un futuro distinto. Aún nos queda mucho por hacer, juntando esfuerzos en cada uno de los rincones, encontrándonos en distintos espacios, Colombia, Argentina, todos esos países que han decidido decir basta, todas esas personas que han decidido poner su cuerpo, su esperanza, sus sueños, renunciando a muchas cosas para decir que somos un futuro en camino en últimas, ¿no? Esa consigna que nos llena de tanta energía, esa consigna que también nos lleva a decir que sí nacimos para semilla y que sí nacimos para hacer cosas distintas. Así como lo dicen en su imagen de convocatoria, no nos han vencido y en Colombia tenemos la certeza que a pesar del terrorismo de Estado que nos persigue diariamente, no nos han derrotado y no nos podrán derrotar, porque por cada compañera, compañero caído, nacerán miles como lo sabemos y como lo decía el padre Camilo Torres, pues el amor eficaz también es certeza. Y estos homenajes son eso, son amor eficaz, son esperanza, son sueños y son ganas de seguir luchando por nuestra América, por un mundo distinto. Entonces esperamos que esta jornada sea una jornada llena de mucho amor, sea una jornada llena de mucha esperanza, de mucha memoria y sea una jornada que nos permita recordar que a pesar de que muchas se han ido, pues muchas aún quedan para seguir diciendo basta y para seguir diciendo vamos a construir algo diferente.